14 personas, todas de una misma familia, tuvieron que abandonar sus viviendas en el barrio Gizal y Tawí debido al alto riesgo de colapso. La emergencia habría sido provocada por una constructora que desde el mes de diciembre adelanta trabajos en la zona para construir un conjunto residencial. Cuando los bomberos llegaron, que fueron muy pertinentes, ya la misma constructora nos había hecho de abandonar las casas, porque el riesgo es inminente, están rajadas totalmente, son tres muy cercanas al vacío y las otras dos también cedieron. A pesar de las reiteradas denuncias sobre el movimiento irregular de tierra, esas personas nunca obtuvieron respuesta, pero hoy las casas cedieron y fue necesario desalojar por orden de los bomberos. Las casas vienen cediendo desde el mes de febrero más o menos, porque ya no nos daba para cerrar las puertas, porque ya no nos daba para, veíamos grietas en las casas, todo se lo dimos por escrito a la empresa constructora con alturas y en este momento ellos nunca nos dieron una respuesta. Las 14 personas, incluidas tres menores de edad, no saben dónde pasarán la noche. Estamos reunidos todos, no sabemos para dónde nos vamos a ir. A la constructora nos dieron que, o sea, que hay que esperar hasta el martes a ver dónde nos ubicamos. Los afectados esperan que la constructora les dé pronta respuesta y les dé solución al problema.